De una brisa en las heridas Que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo, y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo un gol, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor para la confianza? Para que salga de mi corazón Que alguien va a darme el amor y lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo José Gregorio José Gregorio José Gregorio José Gregorio José Gregorio